Un fuerte accidente se registró la noche de ayer en la salida de José María Morelos rumbo a la Comunidad de la Esperanza, el cual dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas y daños materiales. En el lugar se pudo observar el frenado que habría protagonizado por el conductor de un vehículo céntrico color rojo, el cual aparentemente invade el carril hasta chocar de frente contra una camioneta Ford tipo Ranger, en la cual iba una pareja de la tercera edad. Por el fuerte impacto, los tripulantes de ambos vehículos sufrieron lesiones de consideración, ameritando atención, pero también auxilio por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, que más tarde los trasladaron hasta el Hospital de José María Morelos. Los vehículos fueron retirados del lugar por elementos de tránsito municipal y trasladados a los patios del corralón, mientras que las personas involucradas se encuentran bajo valoración médica. Gracias. 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 Gracias.